Con el objetivo de dar a conocer la importancia de la economía circular y la nueva hoja de ruta trazada desde nuestras instituciones, tenemos con nosotros a la ingeniera Marielly Ponciano, quien nos va a traer este tema tan particular y tan importante de cómo darle nueva vida a los residuos a partir de estos nuevos conocimientos. Agradeciéndole siempre a la ingeniera Ponciano por tan amable ponencia, les dejamos con ella. Muchas gracias al Ministerio de Comercio y Cristina por permitirnos compartir este espacio para hablar un poquito acerca de un importante concepto que tiene que ver con la sostenibilidad, que es la economía circular. La economía circular es un concepto que es un nuevo modelo económico y consiste en establecer ciclos circulares para aprovechar nuestros recursos naturales y convertir los residuos en algo aprovechable, en algo que le tengamos algún uso. Se trata de implementar una nueva economía circular que sea opuesta a la lineal y que esté basada en el principio de cerrar los ciclos, donde los productos, servicios, los residuos y los materiales se establecen en un ciclo cerrado y siempre se están aprovechando. La economía circular es un concepto que está basado en el principio de que en la naturaleza todo se aprovecha y nada se desperdicia. El ciclo del agua, por ejemplo, es uno de los más fáciles ejemplos de explicar esta economía circular. El agua cierra un ciclo y siempre vuelve a la naturaleza y siempre la volvemos a utilizar. Esto debería suceder también con los materiales que lo convertimos en residuos, deberían volver también a ese curso cíclico y con la energía también, ¿por qué no? La economía circular permite crecer sin depender únicamente del uso de recursos naturales vírgenes, sino que podamos establecer como materias primas aquellos materiales que vienen de residuos, de algo que ya hemos desechado, pero que todavía tienen un valor material y que nosotros podemos aprovechar. Y por eso es que esta economía está basada en productos que sean longevos, en que hay una renovación, en la reutilización, en la actualización, en la reparación y en una capacidad compartida de servicios. Y todo esto crea un nuevo pensamiento que va muy de la mano con lo que es establecer la sostenibilidad en el planeta. Las empresas ya no concentran sus esfuerzos en aumentar los volúmenes y reducir costos a través de una mayor eficiencia, sino que intentan replantearse sus productos. Los productos que estoy poniendo en el mercado pueden establecer un ciclo circular, puedo volver a utilizar esos envases que pongo en el mercado, puedo volver a recuperar parte de las cosas después que ya se vuelvan un desecho, y en eso es todo el proceso que estamos viviendo, que requiere un repensamiento de nuestros productos. ¿Por qué una economía no lineal? Actualmente la tendencia es lo que veníamos viviendo desde hace muchos años, es un ciclo lineal, donde nosotros extraemos de la naturaleza, consumimos y luego desechamos. ¿Y qué pasa? La extracción sigue su curso siempre y el desecho también. Entonces, obviamente, este ciclo lineal no puede parar, porque siempre vamos a necesitar, a requerir, poder utilizar productos para alimentarnos, para vestirnos, para transportarnos. Y en algún momento todo eso se vuelve un residuo o un desecho. En la economía circular, esta línea cierra un círculo, porque cuando ya yo uso la parte de consumo, lo que hago es que eso, en vez de tirarlo y ponerlo en vertederos, digamos, eso lo vuelvo a aprovechar y lo vuelvo a convertir en un nuevo producto. Y eso hace que esa parte de la economía lineal, que es la primera, que es la extracción, se vea disminuida a unos grandes volúmenes, porque estoy utilizando como materia prima tanto cosas vírgenes como materiales que antes eran residuos. La economía circular no es un concepto que solamente es para el desarrollo sostenible, para, digamos, no contaminar el planeta. La economía circular viene a atacar dos problemas mundiales graves, que son los que le están dando respuesta a este nuevo concepto. Primero, ¿qué tenemos de antecedente? Tenemos un ritmo de consumo que supera la capacidad que tiene el planeta para poder reponer todos los recursos que nosotros estamos consumiendo. O sea, estamos viviendo que la población mundial, ahora mismo, en el 2030, si seguimos consumiendo al mismo ritmo que vamos y no seguimos aprovechando y cuidando nuestros recursos y nuestro planeta, vamos a necesitar un 50% más de alimento, un 30% más de agua y un 45% más de energía. ¿De dónde vamos a sacar toda esa cantidad de más que no tenemos? Porque tenemos un solo planeta. Entonces, para poder apalear esta situación, ¿de dónde vamos nosotros a abastecernos? ¿De dónde vamos a sacar los recursos que necesitamos para vivir en un futuro? Y ese es uno de los problemas que tiene el planeta en estos momentos. Es poder consumir los recursos al mismo ritmo que el planeta nos los puede suministrar. Y nuestro planeta, como todos sabemos, tiene unos límites. No es un planeta infinito, no es un planeta que nunca se van a acabar sus recursos naturales. Nuestro planeta tiene algunos límites establecidos y, ojo, en alguno de ellos, ya nosotros estamos llegando al límite, lo que es una voz de alerta de que necesitamos hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, el cambio climático ahora mismo que estamos viviendo, la COP26, la Conferencia de las Partes, es un llamado de alerta al cambio climático. Un límite que ya estamos sobrepasados en el planeta. Estamos viviendo una pérdida de biodiversidad, especies cada año en extinción. Estamos viviendo un aumento de nutrientes fósforo y nitrógeno en algunos ecosistemas que está afectando la vida de las especies de ellos. Y estamos también en el límite de la deforestación. Hay otros límites que estamos al borde de sobrepasarlo, como el agotamiento de la capa de ozono y la emisión de aerosoles en la atmósfera. Y hay otros límites que todavía tenemos una brecha de mejora, pero que si no descuidamos pueden pasar a esos recursos que están al límite o con el límite sobrepasado. Entonces, ojo, porque no es un planeta infinito, es un planeta finito y debemos cuidar que eso no llegue a suceder. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una proyección de actualmente el consumo de recursos naturales que tenemos y cómo el planeta nos puede dar esa disponibilidad de recursos que necesitamos, lo que nosotros hacemos es que vemos una brecha. Es una gráfica que muestra dos curvas. Una es la disponibilidad del planeta y una es la demanda de nosotros de recursos. Entonces, la disponibilidad debería ir de la mano con la demanda de nosotros, para nosotros garantizar como especie que vamos a poder seguir viviendo. Sin embargo, hay una brecha. La disponibilidad de recursos que tenemos es más baja que la demanda de recursos que hacemos. Y hay que cuidar que nuestras demandas sean cumplidas, si no comenzamos a vivir sin poder satisfacer nuestras demandas o con las demandas no satisfechas a un 100%. Y por estos problemas surge todo este nuevo concepto. Explicamos uno de los problemas mundiales. Ahora vamos al otro. A la par de la demanda y la disponibilidad de recursos, también tenemos una presión que son los residuos sólidos que estamos generando. Nosotros, como planeta, generamos en los últimos años 228 mil toneladas de residuos en cada hora. Una cantidad asombrosa de residuos se generan en el mundo. Sin embargo, entre un 20 y un 13% se recicla o se recupera y un 7% va a instalaciones de energía. Muy poco. Si vemos la cantidad que se genera versus lo que se aprovecha, estamos hablando de una brecha alta de residuos que simple y llanamente está llegando a vertederos y a disposición final. ¿Qué tal si les digo que todos los residuos que generamos tienen capacidad de poder aprovecharse de alguna forma? Y estamos viendo que un gran porcentaje no lo está haciendo. Implementar y desarrollar el modelo de economía circular significa que construimos un futuro donde el residuo se reemplaza por materia prima secundaria. Tenemos que comenzar a ver todos los residuos que desechamos diariamente como algo que se puede convertir en materia prima y que necesita la participación de todos los ciudadanos, de todos nosotros, para que eso pueda llegar a donde debe llegar para volver a convertirse en un producto, en una materia prima de otro producto. Hay muchísimas opciones en las que los residuos se pueden convertir en energía, en materia prima y con eso podemos establecer lo que les mostré, el ciclo circular y que no se vaya a disposición final. La economía circular pretende reproducir la dinámica de la naturaleza donde no existe el concepto de residuo. La naturaleza asimila todo. De hecho, durante muchos años lo asimilaba. Sin embargo, nuestro crecimiento poblacional acelerado y también los hábitos y ritmos de consumo han hecho que la naturaleza no pueda poder asumir toda la carga que le estamos llevando de residuos y por eso ya llega un momento en que no lo está asimilando o convirtiendo ella misma y ahí tenemos entonces que establecer algunos procesos para hacerlo. Los componentes de los productos se dividen en biológicos y técnicos. Hay cosas que son biodegradables, que son los residuos de comida, residuos de plantas. Estos residuos tienen algunos mecanismos para poder aprovecharse mediante recuperación de energía, mediante compostaje y demás. Y hay otros residuos que son los que se pueden reciclar o reutilizar que es muy importante que sean diseñados para tales fines. Es decir, si ahora mismo tomamos todos los productos que consumimos y queremos los productos reciclables y queremos llevarlo a reciclar, no necesariamente se van a poder reciclar. Porque para poder llegar a esa parte necesitamos diseñar para reciclar. Y es una parte que forma uno de los eslabones del círculo de la economía circular. Y aquí nos vamos a detener un momentito. Hace unos años, este concepto económico toma muchísimo auge por la Ellen MacArthur Foundation, que publica esta gráfica que muchas personas le llamamos la mariposa. Entonces, esta gráfica nos muestra lo siguiente. Si nos enfocamos en el centro de la gráfica, vemos cómo sucede el ciclo lineal que vimos ahorita, que es bueno. El principio, extraemos recursos de la naturaleza para hacer energía, para hacer productos. Sacamos cosas de la naturaleza, recursos naturales. Después vamos a un proceso de fabricación. Después eso llega a consumidores o usuarios, ¿verdad? Yo soy o un consumidor o un usuario de un producto. Y aquí viene la diferencia de la economía circular. En vez de llevarlo a vertido y que eso se quede ahí, yo lo que debo hacer es subirme en una de las alas de la mariposa. Y ahí hay muchísimos conceptos importantes porque te da muchas opciones mediante las cuales eso que tú en la economía circular desechabas o votabas, lo puedes aprovechar. ¿Cuáles son esas formas? Compartir es una muy fácil, que es cuando nosotros como usuarios tenemos muchos bienes, algunos que podemos compartir. Por ejemplo, un vehículo. En muchos países de Europa se está hablando de, ¿tú necesitas un vehículo o necesitas trasladarte? Bueno, yo necesito trasladarme. ¿Necesitas tener un vehículo? No necesariamente, pero sí trasladarme. ¿Qué tal el uso de vehículos compartidos, por ejemplo, para ir al trabajo? Personas que van en una misma ruta. Eso reduce contaminantes, hace una menos fabricación de ese producto. Y así, como eso, se pueden compartir muchísimas otras cosas. Un servicio de mensajería lo puedo compartir y no tener cada quien uno. Y con eso ya yo estoy entrando en una de las alas de la mariposa. Darle mantenimiento a los productos. Se me dañó algo, se me dañó el celular. Compré uno nuevo. Está la parte de reparar, darle mantenimiento. Hablábamos ahorita de longevidad de los productos. Esto es importante porque mientras más dure la vida útil de un producto, entonces menos se va a desechar. Y esto es sumamente importante. También la parte de reuso, reutilización. Hay muchas cosas de las que simplemente votamos porque no pensamos que no pueden servir para otra cosa. Se pueden reutilizar. Y todo esto, cada vez que yo tomo una de estas diferentes opciones, lo que estoy es reduciendo lo que voy a desechar. También está la parte de renovar, fabricar y culmina el ala más extrema con el reciclaje. Que no es más que convertir un desecho en un nuevo producto y llevarlo a un proceso industrial donde yo puedo aprovechar el material que tiene. En la otra parte, en la parte izquierda de la mariposa, tenemos a otros componentes, estos residuos, que son los orgánicos, que se pueden aprovechar mediante biodigestión para producir biogás, compostaje, igual, de igual forma. Mientras más interna es el ala de la mariposa, que es la opción que yo tome, es mejor para el medio ambiente. Entonces, todo lo que nos dice es, señores, no pensemos lineal. Pensemos siempre en circular. Los principios de esa economía circular son la ecoconcepción, que es el ecodiseño, diseñar para reciclar. Desde el inicio de yo diseñar un producto, debo pensar en que lo voy a reciclar en algún momento y que debe tener unas características especiales para que eso pueda suceder. La ecología industrial y territorial, el establecimiento en que una organización industrial esté en cada territorio y que permita una gestión optimizada de los stock o cantidad disponible de recursos. Entonces, eso te evita traslados innecesarios de recursos a una industria y puede establecer mucho mejor, mucho más rápido y más eficiente. Funcionalidad frente a la posesión. Entonces, debo privilegiar el uso frente a la posesión, como les mencioné. Tengo una fotocopiadora, la tengo o la alquilo. Y tengo el uso, no la posesión del bien como tal. El segundo uso. Los productos, aún manteniendo su eficiencia, tendrán que ser más simples, modulares, versátiles, fáciles, para que yo le pueda dar un segundo uso, para que yo los pueda reparar. La reutilización. Muchas partes y componentes de los productos se pueden reutilizar, elaborar nuevos productos y contribuir así a este sistema, que es un ciclo. La reparación que les mencioné, el aprovechamiento de los residuos. Los vertederos deben ser o estar disponibles. Solamente lo que no se pueda valorizar de ninguna forma, que no se pueda reciclar, que no se pueda aprovechar como energía. Y la valorización de residuos, que es el aprovechamiento como energía. Hay residuos que no se reciclan, pero que sí se pueden convertir en energía y aprovechar ese valor energético que contiene. Hay muchos beneficios en aplicar la economía circular. Cuando escuchamos todo esto, entendemos que va a ser algo costoso, difícil, cuesta arriba, para poder llegar a ella. Sin embargo, se ha establecido a nivel mundial que la economía circular puede llegar a ser rentable, no a corto plazo, pero puede llegar a ser rentable. ¿Por qué? Porque permite ahorrar energía al reducir costos de productor y consumidores. Porque es más fácil, digamos, producir vidrio a través de botellas que se puedan reciclar, por ejemplo, que producir vidrio a través de materia prima virgen, que es arena. Entonces, es mucho más fácil partir desde ese residuo y no desde la materia prima virgen. Da una imagen de empresas comprometidas. Cuando las empresas dan un cambio hacia esta economía circular, entonces demuestran ese compromiso que tienen con el desarrollo sostenible. La reputación también juega un papel. Eso es uno de los beneficios. Y el mayor beneficiario de toda la economía circular, sin lugar a dudas, es el medio ambiente. Entonces, uno de los principales beneficios es mejora el medio ambiente. Estoy atacando los dos problemas que mencionamos anteriormente. Estoy atacando el problema de la extracción indiscriminada de recursos naturales y estoy aliviando esa carga contaminante que son los residuos que no se manejan de forma correcta. La economía circular promueve la innovación. Cuando nos ponemos a innovar, ¿qué voy a hacer para aprovechar ese residuo? ¿De qué forma lo voy a hacer? Entonces, promueve esa innovación y genera nuevas fuentes de empleo. Porque algo muy importante es que la economía circular crea una nueva industria, que es la industria de transformación de ese residuo. Entonces, nosotros estamos hablando de crear industria, nuevos puestos de trabajo y otras cosas que anteriormente, como todo se llevaba al vertedero, no se hacía, y ahora se pueden llevar a esa economía circular. Según el Foro Económico Mundial, si damos un giro hacia la economía circular, en los próximos años podríamos tener un billón de dólares de ahorro solo en materiales, nos ahorraríamos eso de cosas que extraemos de la naturaleza, generaríamos cientos de miles de nuevos empleos relacionados con la economía circular, no solo con la industria que va a transformar, sino también con los sistemas logísticos de acopio que hay que establecer, de separación y demás para lograr esta economía. Evitaríamos más de 100 millones de toneladas de residuos que actualmente van al vertedero. Y a eso debemos apostar los beneficios que queremos conseguir. ¿Cómo se vincula la economía circular con los ODS? La verdad es que la economía circular es un concepto que va muy de la mano con el desarrollo sostenible y por tanto está totalmente relacionado con la mayoría de los ODS. Para los que tienen una vinculación más directa son el ODS 6, 7 y 8, porque tratan de agua, energía, que se los mencioné en inicio, que la economía circular no es solo residuos sólidos, también agua y energía. El ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, acabo de mencionar que crea nuevas fuentes de empleo, crea una nueva industria y por eso está representado ese ODS 8. Y el 12, que es el que vemos más grande, que no es casualidad, es la producción y consumo responsable. Es extender esa responsabilidad de productores, de empresas, de que todo lo que produce se debe hacer de forma responsable, pero todo lo que nosotros como consumidores también consumimos, debemos establecer o hacer las acciones que necesitamos para hacerlo de manera responsable. Entonces, el 12 S8 es totalmente relacionado con la economía circular y otros ODS, como el 12, como el 14 y el 15, es porque si implemento este nuevo modelo de economía circular, estoy mejorando la calidad de vida de ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Y por eso están también vinculados. Muchos otros podría mencionar, pero estos son los ODS que principalmente guardan esa estrecha relación con el concepto de economía circular. Entonces, esto nos dice que debemos hacer un cambio ante el nuevo modelo. Y yo quiero hacer esta última parte hablando de qué estamos haciendo en República Dominicana. O sea, estamos en pañales, no hemos hecho nada. Pues sí, ya la verdad es que se han estado haciendo acciones en el país. Por ejemplo, en el año pasado, hace un año, se aprobó la Ley 225-20, la Ley de Gestión Integral de Residuos, donde es una ley que a lo largo de su texto recalca mucho la valorización de residuos y la economía circular. Es una ley que, aunque salió posterior a otras leyes de otros países, también tuvo esa lección aprendida de incluir esta nueva economía circular en las acciones que se hagan en el país. Y hay algunos principios de la ley, que son los principios generales que están relacionados totalmente con lo que es la economía circular, como hacer una responsabilidad compartida, todos somos responsables, la responsabilidad extendida del productor, que establece que los productores son responsables en todo el ciclo de vida de los productos que ponen en el mercado, la participación ciudadana en todos estos aspectos, no es cuestión de las autoridades, es también los ciudadanos. tenemos una cuota de responsabilidad, la parte de sostenibilidad financiera, todos estos sistemas que van a cuidar el medio ambiente y demás, debe primar el concepto de sostenibilidad. O sea, estamos hablando de mejorar el medio ambiente, pero también viendo la parte económica y la parte social. La ley promueve mercados verdes, habla de la libre competencia, de la trazabilidad, de saber qué pasa con ese residuo a lo largo de su vida, y la jerarquía en la gestión de residuos, en la que muy claro se ve que menos cosas deben ir a vertederos y más cosas deben ir a valorización en forma de reciclaje o de valorización de energía. Y todo eso ya está incluido en nuestra ley. Hay varios aspectos que favorecen la transición hacia la economía circular en la ley de residuos, la separación en origen, la promoción de la educación ciudadana, la valorización de los residuos y los instrumentos económicos. O sea, que es una ley que la verdad va a apoyar todos estos cambios y todo este sistema. Y desde el año 2018, la Asociación de Industria de la República Dominicana está desarrollando un programa de economía circular con apoyo del BitLab. Y esto lo voy a poner a modo de ejemplo de cosas que ya se están haciendo en nuestro país que tienen que ver con cambiar hacia el concepto de economía circular. Este proyecto lo que busca es recuperar residuos, está enfocado en plástico y construcción. Lo que busca es recuperar los residuos de plástico, hacer campañas educativas para que la población se eduque sobre la economía circular, poner la economía circular, digamos, en el ambiente industrial, empresarial, de que conozcan, que sepan la importancia que tiene y aprendan a implementarla también. porque estamos hablando de hacer sinergias con gobiernos central, municipal, con comercios, con todos los actores que forman parte de este ciclo y que deben apoyar. La parte de vigilar la creación de la legislación que a lo largo del proyecto se dio la aprobación de la ley. Promover una industria recicladora, algo importante, si nos ponemos un movimiento de separar en origen y de poder, digamos, llevar todo el reciclaje, nos vamos a topar con que no todo se puede transformar en nuestro país. Mucho va a exportación, entonces se debe trabajar y crear esa industria recicladora en nuestro país, que eso es lo que se está haciendo, y la imagen de la industria que sea proactiva a favor de creación e implementación de estas medidas. Se está trabajando con muchísimos actores clave, pero sobre todo con empresas, empresas de consumo masivo que ponen en el mercado productos y que entonces deben ejercer lo que mencionamos de la responsabilidad extendida del productor y con eso poder implementar la economía circular. Y algunas de las acciones que lo podemos encasillar en la parte que vimos del círculo de economía circular es, por ejemplo, en el 2019 se creó un comité de autorregulación de plástico. Una de las partes de los principios de la economía circular que mencionamos era el ecodiseño, ¿verdad? Lo de diseñar para reciclar. Durante este acuerdo lo que se hicieron fue establecer un compromiso de las marcas, de las empresas, de que los productos que ponen en el mercado iban a cumplir una serie de características que tenían que ver con su color, etiquetas, tapas, aditivos que usan para que cuando lleguen a una industria o a una empresa recicladora se pueda hacer este proceso de reciclaje. Y otra de las acciones implementadas es crear una ONG, la ONG Nueva Vida para los Residuos, Nubi, que establece la mayor alianza privada que crea una cultura de reducción, reciclar y valorización de residuos. Es decir, el proyecto deja al servicio del país una nueva institución que va a seguir promoviendo este tema una vez el proyecto concluya y va a seguir ampliando el rango de acción de materiales que se están trabajando actualmente. Entonces, esta asociación lo que busca es crear sistemas integrados de gestión y es que todas las empresas que ponen en el mercado un tipo de producto puedan pues hacer acciones para recuperarlos en base de su producto a través de sistemas integrados, o sea, a través de unirse todas. Si cada quien hace acciones individuales se hacen muy cuenta arriba, no solo a nivel logístico sino a niveles financieros y la verdad es que los sistemas integrados de gestión es lo que se ha promovido en toda Europa y ha funcionado bastante bien y en muchos países de América Latina y por eso para iniciar esta labor todas estas empresas que integran Nubi y unas asociaciones empresariales que también están promoviendo apoyando e impulsando estos temas en el país hacen muchas funciones acercamientos con comercios para establecer puntos de recolección para que la persona pueda llevar sus residuos ahí acercamiento con los ayuntamientos las comunidades acercamiento con grandes generadores para también promover y hacer que puedan llevar sus residuos a reciclaje acercamiento con instituciones del estado y algo importante campañas de educación ciudadana todos los cambios culturales como es la economía circular conllevan educación como uno de sus pilares para que puedan se puedan realizar y todo esto es ha dado como resultado la creación del primer sistema integrado de gestión de República Dominicana que es el de botellas plásticas ¿por qué no? ¿por qué comenzar con un residuo y no esperar a tener todos los residuos? es un inicio yo creo que es más es más fácil hacer que las personas separen las botellitas plásticas que todos los residuos reciclables por comenzar con algo porque ni siquiera saben cuáles son todos los residuos reciclables sin embargo es muy fácil para mucha gente decirle botellitas plásticas es muy fácil esas de plástico tipo 1 que tienen un 1 cuando volteas la botella y que son aguas refrescos jugos y crear este sistema de gestión ¿qué hace este sistema de gestión? establece puntos de recolección de hecho aquí hay uno como ejemplo entonces que por ejemplo en el ministerio se han dado charlas de sensibilización para explicarle a la gente por qué cuando me tomo una botella de agua la llevo a un zafacón especial y no la tiro con todos los residuos eso porque aquí la recogen va al punto nube y después va un camión de recolección y eso señores va a reciclar actualmente en los meses que se lleva implementando aún con la pandemia en el medio se han logrado recuperar 125 camiones como este lleno de plástico esos 125 camiones llenos de plástico iban a ir a un vertedero con suerte los recolectores informales iban a sacar alguna cantidad de eso pero no todo todo eso a través de que las personas se han preocupado por separar y llevar a un punto nube y todo eso se ha logrado aprovechar y esto es muy importante porque son acciones que después se van ampliando y generan ese tipo de cambios que es lo que queremos hemos puesto también a disposición una plataforma de intercambio de materiales que se llama Nubi Marketplace es una plataforma donde la gente se registra es un mercado de residuos ¿ustedes cómo te va a comprar en las plataformas de comercio? bueno aquí se intercambian residuos cosas que las empresas tienen que están desechando que no están aprovechando en nada pues entran ahí o compren o venden su residuo o lo dan a donación pero con eso garantizan que no va a desecharse sino que va a tener algún tipo de aprovechamiento y lo último como ejemplo es que en el sector por ejemplo de construcción que es un sector diferente ¿verdad? porque no es lo que normalmente no son residuos que se generan en viviendas y tal los residuos de construcción para poder construir sacamos materiales de donde de minas por ejemplo siempre y esos materiales ven una planta se trituran se convierten en agregado grava arena gravilla y luego eso va a una obra se convierte en concreto en tal y va a una obra o en relleno y forma parte de las edificaciones donde vivimos y en un momento hay demoliciones que eso se bota o hay excavaciones donde eso se bota entonces lo que queremos es aminorar los dos extremos y en vez de que sea ese ciclo lineal que estamos viendo que después de la obra en vez de ir a disposición final vuelva a una planta segregadora eso logra cerrar el ciclo de la economía circular y no le voy a decir que vamos a sustituir todo lo que sacamos de minas pero vamos disminuyendo y esa es la mentalidad de la economía circular ir disminuyendo las cosas que sacamos de la naturaleza cerrar esa brecha que vimos al inicio entre la disponibilidad de recursos y la demanda de recursos para poder entonces tener un planeta que pueda soportar nuestra carga de demanda sobre él y poder nosotros saber vamos a llegar al desarrollo sostenible muchísimas gracias de la naturaleza